Juntos así de grandes solamente pasan cada 10 años en la música Yo necesito verte Será la magia que tiene tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte De volverte a besarte Por más que traten de alejarte Baby conmigo tú te vas Tiene que ser corriente baby Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bad money baby Bad money Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que destape Sin condón contigo yo me voy a café Es que me gusta tu tonto cuando late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Con la puerta pa' que tu beba ni trate Sin pregunta dile que yo soy tu cuate Conmigo los domingos son en palomino Potellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Poutine y Guccio, Valentino Alexander McQueen Vamos, Kina Woof Me gusta que te encuentro, no apagues la luz Y te voy a sacar el jugo como un bubalú Tu ego está atrasado, parece un racer con bluetooth Cuando te complace besos lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con caricias me maltrates Imagínate El magnate dentro de un yate Y tú bailando el papaday chocolate Dale baby, toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Al 2% de pasión Tráeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Algo bien loco Se chupa los dedos y yo no retrocedo Tú me dices y nos escapamos y procedo Te acabas conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Si te acabas conmigo será otra historia Momentos inolvidables en tu memoria No hagas caso a comentarios ni a la escoria Vuela conmigo Ven te invito a saborear la gloria Contigo me saqué la loto Eres caliente en tu mirada lo noto Tu cuerpo es la nave Y en este caso especial Yo vengo siendo el piloto En el espacio de tu ser me quiero perder Y aprender todos los secretos que esconde tu piel Quisiera ver contigo un nuevo amanecer No es la tierra sino en el aire a 30 mil pies Atrévete yo voy a ti dejar la timidez Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez Asómate por la ventana y dime que ves Solo nubes blancas y una vida sin estrés Remix ¿Qué tal si baby yo te busco en el europeo? Que tengo mellofilia en el cenicero Relájate que te acaricen los acentos de cuero Te hablo claro tú sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo vacaciones extendidas Para recorrer el mundo de Egipto o Argentina No quiero que esto vaya a terminar Quiero que te quedes un poquito más No quiero que esto vaya a terminar